Tuyos perdidos en trama polas Tus ojos relucen, son dos pistolas Las lenguas se abrazan, ya no están solas En la memoria más disparado Ya no lluevo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo Tú eras lo mejor, y antes de ti yo era lo peor Me he puesto a sentir mental Pero en mi vida Antes de hacerte acabar Ahora Dios me deja Y cuanto más tú te alejas, ya todo lo tuyo me recuerda a ti Y cuanto más tú te alejas, ya todo lo tuyo me recuerda Soy de todas partes y mi ganga me cubre Si no soy lo que yo quiero Dios me libre Puedo hacerse el indio ni un tigre Puedo hacerse el indio ni un tigre Me he puesto a sentir mental Me he puesto a sentir mental Antes de hacerte acabar Puedo hacerse el indio ni un tigre Puedo hacerse el indio ni un tigre �� me gusta Soy la libertad Yo mira, yo quiero, yo quiero Soy tu, yo siempre, yo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero He llegado hasta el final Donde tú has vuelto a empezar Tú eres mi omega Tú eres mi omega No hay Dios que pueda borrar Lo que está escrito pa' mí Tú eres mi omega Tú eres mi omega